Bueno, como ustedes saben, el estadio de Beckham, como algunos le llaman, el estadio de fútbol-soccer, que será en verdad un complejo con más instalaciones, fue aprobado por la ciudad de Miami. Con nosotros está el comisionado Joe Carollo. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Como les decía yo, el jueves cuando se aprobó, dije, déjame hablar con Carollo. Empezamos a buscarlo, no lo encontraba. ¿Dónde está Carollo? El viernes fui ahí a la fiesta que usted organiza siempre. No estaba en la fiesta, el fin de semana perdido. ¿Dónde está Carollo? ¿Dónde está Carollo? Pero uno tiene espías también, ¿no? Y entonces, mira dónde estaba Carollo, miren. Aquí tenemos las imágenes. Adelante. En Mar-a-Lago, bailando, bueno, la pareja nuxial. ¿Y quién está en atrás? Donald Trump. Eso no es un montaje, ¿no? ¿Estaba usted ahí? Estábamos ahí. Pero no dijo nada, estaba en secreto. Bueno, era una invitación que habíamos tenido ya de un tiempecito atrás, de viernes a domingo, en donde el presidente iba a estar con nosotros y un grupo de amigos cercas de él y mío, a una fiesta muy importante y ahí estuvimos. La pasamos muy bien y la verdad que se hablaron de... Está Melania, ¿no? Sí, sí, Melania. ¿Y Marjorie también? Sí. Estuvimos con el presidente hablando por un buen tiempo, de muchas cosas muy interesantes. ¿De qué hablaron? ¿Del estadio hablaron? No, del estadio no hablamos, pero hablamos de muchas otras cosas, política, política nacional, internacional. Hay una foto también, ¿no? Creo que después se tomaron una foto al final, Melania. Son buenos, son buenos mis espías, ¿no? Esa es la casa del presidente, ahí. ¿En Maralago? En Maralago. Qué bien. Un lugar lindísimo. Su impresión se va a postular porque en una entrevista que trajimos aquí también con la doctora María Herrera Mellado, que ella le preguntó directamente, pues él prácticamente dijo que sí, que se va a intentar de nuevo la presidencia. Pero se tiene que preguntar eso. Yo no creo que lo dejen dudar. Por eso es que le están yendo tan fuerte arriba los que no quieren que aspire, porque le queda hasta noviembre de este año y los republicanos recuperan tanto el Congreso como el Senado. Eso dijo el que iba a esperar a ver los resultados de noviembre y dijo algo también que solo la salud podría ser lo que decidiera de manera contraria. ¿Usted le notó algo? Bueno, lo único que te puedo decir es que los últimos que terminamos la fiesta fue el presidente Melania, yo, Marjorie y un par de las amistades más cerca del presidente. O sea, que tiene energía el presidente. Sí, fue el que más duró. Ahí se veía que no se cansaba de nada. ¿Y él y Melania se llevan bien? ¿Usted vio algo? Súper bien. ¿Sí? No hay ningún misterio. Fue ahí con ellos la noche entera juntas, el día antes y el domingo era el golf por la mañana, pero él sabe ya de años que yo no juego golf, así que desayuné y dejé que ellos fueran al golf. Ah, porque ¿durmió en Mar-a-Lago? ¿Durmió? Bueno, dormimos bien. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Ajá. ¿Y cenaron? Cenamos. ¿Es verdad que las vajillas de oro y plata? Bueno, no vamos a llegar a tanto. Lo que sí te voy a decir, que fue lo que más me impresionó a mí, que toda la amplomenía es latina. ¿Ah, sí? Y a cada persona que yo veía le preguntaba, y ven acá, ¿qué crees del presidente? Te tratan bien. Todos los adoraban. Bueno, no me encontré ni una persona de la que trabajaba ahí, latinas, que dijera nada al contrario. Qué sorprendente, porque tú sabes, si estás trabajando porque necesitas un trabajo, pero no te sientes bien, vas a decir algo. No todo el mundo se va a quedar callado o te dan la risita que no te quieren contestar, pero no era así. La gente, posteriormente, hablaba de lo bien que se sienten, de que siempre el presidente le está dando las gracias. O sea, que fue algo interesante. Sí, y se ve activo. Disculpe la indiscreción, ¿no? Porque el presidente de Donald Trump despierta mucho interés político, pero también es un personaje mediático. Todo esto, la mansión, lo que le hablé de los cubiertos, hay quien describe las cenas, etcétera. El baile, la ropa Melania, ¿no? Es un ícono de la moda, etcétera. Pero si digamos temas que se conversaron dentro de la discreción, por supuesto que yo sé que usted tiene. Por ejemplo, Ucrania, Cuba, ¿podría mencionar algunos temas? Juan Manuel, te puedo decir que tocamos esos temas y más lo que no creo que fuera apropiado de estar hablando de conversaciones privadas, en amistades con el presidente, en donde se expresó con cosas que quizás normalmente él no hable públicamente de ellas, porque estaba entre amistades en algo privado, porque esta fiesta no era una fiesta pública, era una fiesta de amistades de él en un acto muy especial. Así que Llego está ahí, sí se habló de eso y se habló de más, pero ya creo que si voy a entrar en qué dijo el presidente, estoy violando esa privacidad que él debe esperar. No, lo entiendo, lo entiendo perfectamente, ¿no? Que estén con él hablando en privado. Dicen que no hay preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas. Lo que sí te voy a decir es que está en la mejor salud y va a aspirar en el 24. Ok, eso es eso. Es más, te voy a decir a alguien más que estaba ahí de sorpresa, que aparentemente no supiste, pero no estuvo tanto tiempo. No, no, nada más me pasaron esto. Estuvo por la tarde. ¿Cómo ha dicho que el gobernador? Bueno, el gobernador estuvo ahí y estuvo hablando con el presidente bastante, bastante. Hay quien piensa que el gobernador después de recaudar, ¿cuánto ha recaudado? 100, 200 millones de dólares, pues que eso lo lanza nacionalmente, que podría intentar ir también a... Sabe Dios, aquí no te sorprendo si ves un ticket... Pero no se llevan mal por el momento, ¿no? No, no hay... Se llevan, se llevan muy bien. Recuerda que Trump fue el que le dio el apoyo fuerte al gobernador cuando se lanzó el gobernador por primera vez. A mí no me fuera a sorprender un ticket de Trump de Santos en el 24. No. No, no me fuera a sorprender nada. ¿No tendría que renunciar a la gobernatura? No. No. No tendría que, interesante. Nos queda hablar del estadio, ¿no? Hay muchas preguntas y vamos al corte, si me permite, y regresamos a hablar porque en la radio cuando abrimos, pues hice una recopilación de dudas que tienen algunos en el público. ¿Le parece bien? Con mucho gusto. Muy bien. No voy a revelar tampoco quién me mandó la pregunta. Muy bien, hablemos con el comisionado Joe Carollo sobre el tema del estadio que despierta pasiones. El viernes abrimos los micrófonos en Radio Caracol y se llenaron las líneas inmediatamente con muchísimas dudas y, por supuesto, personas a favor también. Ha sido una gran victoria, ¿no? Primero para ustedes. Bueno, yo creo que la victoria ha sido para los residentes de Miami porque lo que tenían antes es lo siguiente, y estas son las realidades, no el fake news, las noticias falsas. El country club, con su campo de golf de 132 acres, en los 26 años que tuvieron ese contrato hasta el año pasado, le dio a la ciudad de Miami más de 20 millones y pico de pérdidas durante ese tiempo, un averaje de 800 mil dólares de pérdidas al año, y los que lo estaban llevando nunca fueron a ninguna solicitud pública. Las cuatro canchas que ven de pelota, en los nueve años, desde que se ha dado eso, sin solicitud pública tampoco, hemos perdido casi dos millones de dólares ahí. O sea que, ¿en dónde están las personas que se quejaban de este negocio durante todos estos años, en quejarse de los otros? Lo que sí es una realidad es la siguiente, que además de los 15 mil trabajos que esto va a traer cuando todo esté construido al final. Lo que los votantes aprobaron en las elecciones, de que la comisión negociara, pero que nunca se puede ir por debajo de 3 millones 577 mil dólares. El acuerdo final que negociamos le está dando a la ciudad, a los residentes, casi tres veces esa cantidad, que era la mínima que los votantes aprobaron. ¿En impuestos que va a pagar el...? No, no, no. Si incluyo los impuestos también, incluyo otros dineros de diferentes cosas, en vez de unos 10 millones al año, vamos a estar en 16 millones. De estos 10 millones, ¿cómo lo va a recibir la ciudad? Que como te digo, es casi tres veces lo que los votantes aprobaron. Una gran parte va a ser dineros millones adelantados, otra parte va a ser la renta cada año. Pero en el contrato tenemos también, Juan Manuel, que puede aumentar cada año de 2 a 4%, depende cómo esté la alza en la economía. En los últimos 100 años de historia, el averaje ha sido 3.26 que ha subido. Nosotros podemos llegar hasta 4. O sea que este contrato, como está así nada más, con una alza de la veraje de 3.26, va en el último año darle a la ciudad de Miami, a los residentes que estén aquí cuando venga ese tiempo, más de 90 millones al año. Pero en sí le va a dar mucho, mucho más, porque todo va a subir más. Ahí va a haber más desarrollo, más ingresos, y nosotros podemos adicionalmente de la cantidad que se nos dé, poder obtener o el 6% del gross total o esta cantidad que mencioné, que es casi 10 millones al año. ¿Y cómo estamos recibiendo esta cantidad? Bueno, una parte, como dije, va a ser dinero que van a adelantar. La otra es dinero que se va a pagar anualmente. ¿Y eso se distribuye entre los, o sea, ese distrito de cuál, a qué comisionado le toca? Este distrito pertenece al distrito número uno, que es el de Alex de Ila Portilla en este momento. ¿Y se va a distribuir parejo o solo...? No, 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 aquí el dinero se va a distribuir parejo en donde se necesita una ciudad. Pero, por ejemplo, mira, el parque de 58 acres que ellos están construyendo para nosotros, se van a gastar 60 millones de dólares ahí, y eso fue parte del acuerdo nuevo que se hizo, que van a adelantar para nosotros. Ahí tenemos, disculpe, pero ¿van a usar solo 73 acres de los 132 o van a usar los 132? No, se van a usar 73. Los otros 58 acres, casi 59, van a ir a un parque que se va a convertir en el parque más grande de la ciudad de Miami, en donde ellos van a ser responsables de aportar el dinero adelantado para construir todo ese parque. Algo que ni siquiera he tocado aquí es que se van a tener que gastar entre 30 a quizás 40 millones de dólares para limpiar todo lo que está contaminado en ese lugar ahora porque... Que es el subsuelo, ¿no? Que tiene que... Bueno, de años, eso era un lugar que en años atrás tiraban ahí todo el desperdicio de diferentes chimeneas que tenía la ciudad, que quemaba toda clase de cosas. Entonces, un terreno muy táxico. Es más, fíjate si lo ves, que cuando tú pagas tus 100 dólares para entrar como residente de la ciudad, si no eres residente pagas más, pero como residente si pagas 100 dólares para entrar adentro del country club, del campo de golf, que no sé cuántos residentes de Miami podían hacerlo, ves tu clase de carteles por todas las partes que te dicen, no te quites los zapatos, no te puedes quitar los zapatos porque te puedes... Déjeme hacerle una pregunta, pero no quiero que se me acabe el tiempo, disculpe. De todas las llamadas telefónicas, la mayor preocupación, todo el mundo piensa que es un buen negocio, pero es la cercanía con el aeropuerto. El día que haya un juego, el único acceso al aeropuerto es por leyún o dar la vuelta por 37, por la 37 que te permitiría solo entrar de un solo lado. ¿Pensaron en eso? Claro que sí, mira, cuando el Orange Pole estaba en la pequeña Havana, donde están los Marlins ahora, el Orange Pole podía tener hasta 76 mil personas y ahí nunca tuvimos ningún problema de tráfico, nunca. Y estamos hablando de una área que era residencial por todas las cuatro partes. Sin embargo, este estadio va a ser un estadio de 25 a 28 mil máximo, un tercio del tamaño de lo que era el Orange Pole, únicamente que se pueda traer, que esto va a ser un plus, plus, plus más al equipo de fútbol de la Universidad de Miami. ¿Pero no van a construir ningún modo de acceso solo por leyún llegar al aeropuerto? Bueno, mira, no, porque tiene la 14 calle también, o sea, tiene por la 14 que va a ser la entrada, leyún no se va a tocar, ahí no, ni entras ni sales. Las entradas van a ser por la 14 y por la 37, esos son los dos lugares. ¿Al estadio? Sí, al estadio. Y la serie de carreteras que van a haber ahí, tú vas a poder meter por la carretera adentro del espacio miles de carros. Va a haber suficiente parqueo, lo que no había cuando teníamos el Orange Pole en la pequeña Havana. Ellos van a construir con su dinero miles de parqueos, pero lo más importante de esto es que no ha habido en las últimas décadas un solo estadio en Estados Unidos que no se haya construido, sino con el dinero, una gran ayuda del dinero de los contribuyentes. Este va a ser el único estadio que se va a contribuir de A a Z, más el proyecto entero, sin un centavo de los contribuyentes. Y para esos otros que están mintiendo, diciendo que este es el negocio peor, traímos no solo una, no solo dos, pero tres compañías. Que tengo que irme a un corte comercial, porque si no es un mal negocio para el programa. Vamos a una pausa, ya volvemos. Muy bien, conversando con el comisionado Joe Carollo sobre el nuevo estadio, nos va a quedar, tiene que venir a la radio, hablar directamente con los oyentes, a ver qué dicen. Sigue en la radio más tiempo para poder explicar más todavía. Claro, no, bueno, aquí lo que está la gráfica, que podemos verla nuevamente de cómo va a quedar. Y veo que hay unas canchas de tenis también ahí, ¿no? Sí, muchísimas canchas de tenis que van a poner ahí también, pero muchas más de fútbol, de soccer, para que puedan jugar también. Pero lo que decía antes es que buscamos tres diferentes compañías nacionales que hicieran su investigación de cuánto valía este negocio para la ciudad, después que estuviera construido. Y lo que estamos recibiendo es más de tres veces lo que nos dijeron que valía el negocio. O sea, que hasta por ahí estamos mucho más por arriba de lo que los expertos decían que debíamos recibir. Seguimos conversando en la radio. Por cierto, tenemos ahora un anuncio de, pues, América Noticias y Caracol Radio. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!